Tiro al Blanco con James Samaya Alvarán Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a Tiro al Blanco lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Primer dardo, no lo dude más, la seguridad de su familia prima y está por encima de cualquier cosa por eso lleve su carro ya, a salud caro Hola Juan, ¿por qué nos? Para nada Martín, una pequeña falla mecánica pero es normal ¿Normal? Normal es sentirse como nuevo Salud Car Operación Colombia, para su tranquilidad somos una red nacional de talleres la única EPS automotriz del país Salud Car 018954-152, líderes en servicio Viaje tranquilo, yo ya fui a Salud Car, ¿y usted? Olé, se acuerda que hace muchos días toqué el tema de que los concejales salían y se iban y mostré varias sillas vacías eso es una falta de responsabilidad con la ciudad Hoy los concejales del municipio de Pereira salen y se van como pies en polvorosa viento en popa sin importar qué temas están tocando y sin importar quién está ahí sentado una falta de respeto Carolina Giraldo James Murillo ¿Quién más? No, es que si me pongo a mencionar Pinedita, Pinedita que está involucrado en todo Olé, concejales los pereiranos merecemos respeto los secretarios de despacho merecen respeto así como ustedes tienen la conchudez de exigirle al secretario que les mande un informe bien explicadito tengan ustedes, sean coherentes no sean tan enanos mentales que le exigen a un secretario que sea ordenado con el balance mientras ustedes salen y se van irrespetuosos e irresponsables los concejales de Pereira no todos, obviamente Segundo Dardo Mauricio Noreña concejal del partido de la U lo que se dice acá en Tiro el Blanco no es por decir vino y lo denunció sobre las vías activas aquí habla y también habla que el problema no es de la ley 100 sino de las entidades el médico Noreña aquí en Tiro el Blanco Pues realmente James tenemos que evaluar qué es lo que está pasando aquí hay unas situaciones puntuales y claras se las hemos planteado al secretario de Deportes y Recreación específicamente con el tema de la vía activa pasamos el pasado perdóname la redundancia el anterior domingo por la vía y encontramos cómo los muchachos de los guardavías estaban de pronto en otras tareas que no eran las que les corresponde y hemos llamado la atención a la Secretaría para que tome medidas al respecto Ojalá cumpla sino que se vaya porque así de claro el deporte tiene que ser como con Omar Parra está claro El deporte no puede ser la cenicienta y se lo planteamos al secretario no puede ser la cenicienta ni del gobierno nacional ni del gobierno local necesitamos que se tomen medidas yo fui muy enfático que no necesariamente era la persona que estaba poniéndole barreras a algunas personas de la comunidad hay algunos funcionarios al frente de algunos procesos que de pronto son los que hacen quedar más la buena intención del gobierno municipal y tenemos que mirar qué es lo que está pasando eso hay que estudiarlo de manera muy clara con el control político que estamos haciendo desde el consejo James la ley 100 le abrió grandes posibilidades a la atención de la gente mejoraron las coberturas se dio una oportunidad para que todo el mundo tuviera acceso a los servicios pero hay algunas actitudes de algunas instituciones especialmente de algunos funcionarios que tienen atropellada la ciudadanía o sea pero menos de la ley 100 sino de los funcionarios más que de los funcionarios de las instituciones James porque hemos encontrado yo he sido auditor médico he trabajado en el Icontec he sido funcionario de diferentes instituciones y una evidencia que hay instituciones que cumplen con su tarea que se preocupan por la atención que se preocupan por el paciente y son los mismos recursos acá en Pereira específicamente encontramos grandes dificultades con la clínica que está teniendo los usuarios de Café Salud yo lo vengo diciendo hace muchos días no se preocupan ni se sensibilizan por el paciente solamente el día de ayer me encargué yo de gestionarle una cama a un paciente en una unidad de cuidado intensivo y cómo es que lo remiten para manizales aún teniendo la cama en el municipio de Pereira siendo que Café Salud no tiene manizales habilitadas instituciones de cuidado intensivo eso es una cosa que tenemos que tomar con claridad en ese sentido hemos dialogado con la personera con el defensor del pueblo y estamos en conversaciones con las diferentes instituciones para que participen en el foro de la salud que lleváramos a cabo en el consejo municipal el próximo 21 y 22 de julio en el cual vamos a abrir el micrófono para que la ciudadanía pueda venir a quejarse va a haber un cabildo abierto para que los ciudadanos tengan la oportunidad de plantear sus inconvenientes y que sean escuchados no solamente por el consejo sino con los actores del sector salud en el municipio tercer dardo si dicen que Crowley no tiene ningún problema yo sigo insistiendo que tenga o no tenga problema el nombre hay veces que es muy boconcito es muy salido del contexto en la intervención ante el secretario de despacho de infraestructura salió con el pasado no primero usted fue el que denunció que el señor Hidara no tenía documentos y el hombrecito se suicidó por eso segundo hermano la administración anterior ya no tiene que ver nada con esta ya o si iba a tocar la administración anterior toquela en algo específico pero siempre en el control político tiene que traer el pasado hable del presente y si no tiene argumentos para hablar del presente del presente entonces vea quédese callado pero siempre lo mismo la repetición de la repetidora bla 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 concejal usted es un hombre estructurado cuando le conviene cuando no puede hacer control para C o plus cuando no puede hacer control para cuando lo que tenga que ver con su engranaje de familia ahí si se queda callado de resto ejerce el control político con la dignidad característica y la ética y laboral profesional no hay que tener hay que tener ética moral y dignidad para todo no a medias y deje de estar recordando el pasado hable de lo que es hoy la Secretaría de Infraestructura de lo que es hoy desarrollo y todas las entidades del municipio de Pereira de resto es mucho tilín tilín y nada de paletas cuarto dardo es increíble e inadmisible vaya 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 la concejala del partido verde Carolina Giraldo tiene pinta de rola la que quiera de Pereira no no tiene sino la partida de nacimiento con el registro de nacimiento es que llama eso por Dios acaba de ser demandada por Joana Steven García es candidato al consejo del municipio de Pereira también pertenece a la comunidad LGTBI pero el tema no es ese el tema es que Carolina Giraldo según la demanda que entabla este muchacho este joven líder político es por injuria calumnia y daño en buen nombre Carolina ahí está la demanda ahí se la estoy mostrando bájale al tema la soberbia es el principio de la decadencia deje de hablar tanto y haga más por los pereiranos o haga más por su gente pero usted de las que sale y se va de las sesiones del consejo de Pereira y la profundidad la deja en la casa Carolina demandada quinto dardo esta es para el contralor del municipio industrial de Dos Quebradas Fernan Cañas contralor como se van a recuperar los recursos una pequeña pregunta por las demandas pagadas por servicio ciudad y el municipio por las demandas perdidas y ya pagadas cuáles son los funcionarios responsables usted debe saber usted estuvo por esos lados no de todos modos haya estado no haya estado contralor pilas pues porque la noche se le está viniendo encima y usted nada de nada saque relucir lo que está pasando las irregularidades que haya sido en el municipio industrial de Dos Quebradas en el blanco el congreso de la república sí hombre nada que ver los menores de edad metidos en el tema de cirugías plásticas lo sancionaron y tiene que ser así cirujano obviamente pues si es un infortunio un accidente o algo así o una enfermedad o una malformación ahí sí pero sé que por vanidad por todo o por cualquier otra situación tuki tuki lulu nada de nada el bisturí se lo echarían pero al cirujano plástico qué bueno que también otros temas de las cirugías plásticas pero bueno por algo se empieza en el blanco del congreso de la república por fuera del blanco no voy a mencionar a los periodistas no es quiero saber cuál es la intención del contralor municipal con dar a conocer los contratos del año 2015 de la oficina de comunicaciones de la ciudad de Pereira si es una retaliación o van en contra del alcalde o definitivamente qué es lo que quieren buscar suéltese suéltese contralor pero digan la verdad porque la verdad las cosas no son así eso sí el contratista que no haya cumplido con el objeto y con el contrato castíguenlo perfecto pero no cree que es injusto lo que está pasando pero bueno cada quien que se defienda contralor muy bueno por una cosa pero lo maluco es que diga por qué están sacando a flote los contratos de los periodistas tiro al blanco con el personaje del día en el dardo invitado es un hombre claro si busca beneficio para las víctimas por qué le ponen obstáculos por qué en planeación y por qué en gestión inmobiliaria dieguito velásquez apréndase la ley joan steven garcía protector de víctimas si el hombrecito tiene un plan de vivienda es correcto es derecho y es claro esto le dice a los periganos a los risaraldenses y al país sobre las injusticias que se cometen en cada una de las regiones mi nombre es joan steven garcía representante legal de la asociación de víctimas a sovipaz también soy una persona que ha trabajado por más de seis años defendiendo los derechos humanos de la población víctima del conflicto armado y también hice parte de la primera mesa nacional de víctimas a nivel colombia como representante de risaralda hoy tenemos una problemática muy muy atenuante para nosotros las víctimas que es el tema de que no tenemos una oferta contundente en el tema de vivienda para nosotros como población teniendo en cuenta de que la administración municipal está siendo un poquito un poquito retrógrada o no está gestionando lo suficiente para nosotros en el tema de vivienda puesto que nos preocupó mucho lo que dijo el secretario de gestión inmobiliaria el doctor Diego Velásquez donde argumentaba de que no se va a poder tener vivienda gratuita para nosotros las víctimas del conflicto armado o para la población vulnerable argumentando que porque somos un municipio de categoría 1 pues no vamos a poder tener este beneficio lo cual nosotros nos oponemos totalmente y decimos de que la ley 1448 y la ley 1537 es muy clara donde le ordena a la nación a los entes territoriales la apropiación de los recursos para desarrollar este tipo de proyectos y más aún cuando hoy el tema de víctimas es un tema de obligatorio cumplimiento desde el ente nacional nosotros como asociación también queremos dejar claro de que hoy nosotros en el sector del remanso estamos pidiéndole a la administración municipal y a la secretaría de planeación que nos diga si dentro del POT este terreno que con el esfuerzo y con el aporte de los asociados compramos nos puede hacer la modificación en el mismo para poder lograr ya sea vivienda urbana a través de que se habilite aquí la zona de expansión teniendo en cuenta que como ustedes pueden ver al fondo tenemos el proyecto Guayabal y también tenemos los lotes con servicios que la alcaldía entregó o que nos diga dentro del POT siendo este predio rural nos diga cuántas viviendas rurales podemos desarrollar para que nuestras familias víctimas puedan tener una vivienda digna en la ciudad de Pereira hemos encontrado diferentes respuestas siempre evadiéndonos la responsabilidad que tiene el ente territorial frente a esta necesidad sentida de nosotros como comunidad vulnerable y lo único que pedimos es de que por favor la administración municipal a través de gestión inmobiliaria y planeación realmente se tome la tarea de gestionar los recursos pertinentes para lo que es el tema de que las familias víctimas del conflicto armado y vulnerables de la ciudad de Pereira tengamos una vivienda y que también queremos decirle a aquella concejal Carolina Carolina Giraldo la cual no representa los intereses de nosotros las víctimas y la población vulnerable que así como ella dice en su lema que utiliza de Pereira se respeta pues la invitamos a que también antes de lanzar juicios de valor primero indague pregunte conozca sobre la ley de víctimas y también respete a las organizaciones sociales como nosotros que trabajamos honestamente y que llevamos más de seis años con un trabajo con resultados en favor de la población más vulnerable puesto que en lanzar juicios a priori sin conocer lo que realmente estamos haciendo como organización es totalmente irresponsable y más aún de una corporada como ella que debería estar es en defensa de la población vulnerable y víctima del conflicto armado la invitamos a que conozca a que en su momento indague nos pregunte y comparta lo que estamos haciendo para que no lance juicios a priori y para que así como ella dice Pereira se respeta también nosotros decimos las organizaciones de víctimas se deben de respetar en la ciudad de Pereira la respuesta es clara está buscando un beneficio es un lote particular ahí a un lado está Guayabale entonces cuál es el problema el que no está en la mira es porque no es visible hasta luego tiro al blanco con James Samaya Alvarán